Pusimos a prueba la elegante Lincoln Aviator Híbrida Conectable 2020, un vehículo con la que la firma Premium se abre paso en la nueva era de la electrificación. Esta Lincoln Aviator la corrimos de Guadalajara a San Miguel de Allende en Guanajuato y bueno pues la verdad es que se tornó un manejo muy cómodo, las calles coloniales pues también le dieron ese contraste a la camioneta entre el lujo y lo clásico y bueno pues la verdad es que fue una experiencia que volveríamos a repetir a bordo de productos como la Lincoln Aviator. Este auto posee un motor V6 Twin Turbo de 3.0 litros, V6 híbrido conectable, capaz de entregar una potencia combinada de hasta 494 caballos de fuerza y un torque combinado de 630 libras-pie de torque. Esta nueva Lincoln Aviator cuenta con una parrilla de aluminio con insertos en color negro, diseño único en este modelo. El logo frontal del Lincoln y su iluminación exhibe los insertos en color azul, mismos que se aprecian en las insignias laterales del vehículo. Logra además una aceleración rápida suave y a la vez silenciosa con un motor V6. Esta camioneta tiene 5 modos de manejo. Normal, Emotion, Moderado, Resbaladizo y Condiciones Extremas. Adicionalmente a estos modos de manejo, este SUV integra también las opciones VE puro, es decir, versión eléctrica puro y bueno también conservar VE diseñados exclusivamente para Aviator Grand Touring. El modo VE puro permite en funciones silenciosas únicamente por electricidad proveniente de su batería, la cual depende de cuánta energía esté almacenada en esta pila. De este modo se puede alcanzar una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora. En el modo conservar VE se utiliza el motor convencional y eléctrico al mismo tiempo. A la par, el sistema de frenos regenerativos de esta SUV recarga la batería cada vez que se frena y de esta forma se puede utilizar el modo VE puro en el momento que se desee. La batería de esta SUV tiene una capacidad de 13.6 kilowatts hora, es decir, tiene un tamaño aproximado de un tanque de combustible de gasolina convencional. Se encuentra situado debajo del compartimiento del pasajero para aprovechar el espacio de la cabina y la comodidad de quienes viajan. Con esta batería se puede recorrer hasta 34 kilómetros con una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora en modo VE puro. Pero en caso de requerir más potencia, esta Lincoln Aviator Touring cambia automáticamente el modo de manejo y utiliza el modo de gasolina de manera combinada. Además, esta Aviator cuenta con un cargador dual capaz de aceptar dos tipos de cargas, dos de 120 voltios y 240 voltios. Al cargar a 240 en una de sus estaciones públicas o en Boutique Lincoln, los usuarios obtendrán una carga completa en un ranco de 3 a 4 horas aproximadamente, mientras que en el tipo de carga de 120 voltios, el tiempo estimado es de 6 a 8 horas. Este auto tiene un volante calefactor forrado en piel y ergonómicamente avanzado y está destinado para facilitar el uso personalizado. Solo se necesitan movimientos sutiles del pulgar en una posición de las 10 en punto para acceder al botón de comandos de voz. El volante presenta también interruptores de cuatro vías simplificados en posiciones estratégicamente para controlar las funciones de música, teléfono y navegación. Esta Aviator cuenta con la asistencia al conductor Lincoln Co-Pilot 360 Plus, además de las alertas creadas por Orquesta Sinfónica de Detroit y de Head-Up Display, que proyecta luz digital en el parabrisas, entre otras tecnologías. Esta proyección de los kilómetros a los que uno va desarrollando en el parabrisas, la verdad es una prestación ya que se está tornando una tendencia en todos los vehículos premium y sí es de una mayor ayuda porque elimina mucho los factores distractivos. Y bueno, por último y no menos importante, esta camioneta la puedes disfrutar más si bajas su aplicación Lincoln White. Ya que te va a permitir acceder a funciones como abrir y cerrar las puertas, encendido o remoto de motor, así como elegir la temperatura adecuada de este vehículo, entre otras medidas. Ya lo saben, esta es la Lincoln Aviator Híbrida. Chulada de maíz preto, aquí en prueba de manejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.